En la Hacienda San Jacinto, lugar histórico de nuestro país, las diferentes instituciones del gobierno homenajearon a los héroes y mártires de la patria. Andamos conmemorando el 165 aniversario de nuestra gloriosa batalla en la Hacienda San Jacinto, dándole o rindiéndole honor a todos nuestros héroes y mártires que son símbolos de nuestra soberanía. Librando muchas batallas, formación de bomberos unificados, capacitación en prevención de incendios, extinción de incendios, buques y rescates, primeros auxilios, materiales peligrosos. Y esta batalla tiene un fin y es que Nicaragua día a día sea más segura. Manifestaron seguir defendiendo la soberanía del país. Le pedimos al imperio respeto, dignidad, porque la fuerza de nuestro pueblo, con esa moral en alto, vamos a seguir defendiendo la soberanía nacional. También un homenaje a todos esos indígenas que dieron su vida, ¿verdad?, utilizando flechas en contra del gringo invasor. Edwin Velázquez, Crónica TN8.